En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud, con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros. Tomando en cuenta el momento de pandemia en el que vivimos, este año el lema es construir un mundo más justo y saludable, ya que algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. La pandemia de coronavirus ha afectado directamente a las poblaciones más pobres y que tenían unos servicios sanitarios deficientes. Esto es injusto, por lo que se busca implementar acciones para cambiar esta realidad. Por ello, en este día se insta a acabar con estas desigualdades para que todos puedan salir juntos de esta crisis sanitaria con las mismas oportunidades.